¿Listos para una aventura fascinante? Vamos a descubrir algunas de las plantas más raras y exóticas del planeta. Flores gigantes que huelen a rayos. Plantas que parecen de otro planeta. Prepárense para sorprenderse. Estas bellezas raras nos muestran lo increíble y diversa que es nuestra madre naturaleza. Primero les presento a la rafflesia Arnoldi, la flor individual más grande del mundo. Esta flor es tan impresionante que puede dejar a cualquiera sin palabras. Imagínense una flor del tamaño de una llanta. Es enorme. Puede llegar a medir hasta un metro de diámetro y pesar hasta 11 kilogramos. Es como tener una rueda de carro en tu jardín. Esta maravilla vive en las selvas tropicales de Indonesia y no tiene hojas, tallos ni raíces visibles. Es una flor que parece sacada de un cuento de hadas, escondida en la densa vegetación de la jungla. ¿Y saben qué más? Es una parásita. Vive de otra planta para obtener sus nutrientes. Se adhiere a las raíces de la vid tetrastigma y extrae todo lo que necesita para sobrevivir. Pero aquí viene lo más interesante. La rafflesia huele a carne podrida. ¡Puaj! Este olor tan peculiar es su estrategia para atraer a los insectos. Lo hace para atraer a los insectos polinizadores, como las moscas. Estas moscas, engañadas por el olor, ayudan a la flor a reproducirse. Una belleza extraña con un aroma peculiar. Cultivarla es difícil, pero si lo logras, tus vecinos se van a morir de envidia. Tener una rafflesia Arnoldi en tu jardín sería como tener una joya rara y exótica. Ahora, viajemos al desierto de Namib en África para conocer a la fascinante Welwitsia mirabilis, una planta que ha capturado la imaginación de botánicos y amantes de la naturaleza por igual. Esta planta es como la abuelita del reino vegetal, puede vivir más de mil años. Su longevidad es asombrosa y la convierte en una verdadera reliquia viviente. ¿Su secreto? Solo tiene dos hojas que crecen sin parar a lo largo de su vida. Imagínense las historias que esas hojas podrían contar. Estas hojas pueden alcanzar varios metros de longitud, retorciéndose y enredándose con el tiempo. La Welwitsia es una verdadera guerrera. Vive en un ambiente seco y brutal y absorbe la humedad del aire. Su capacidad para sobrevivir en condiciones tan extremas es un testimonio de la increíble adaptabilidad de la naturaleza. ¡Qué resistencia! Para cultivarla necesitan un suelo que drene bien y mucho sol. Es una planta que no requiere mucho mantenimiento, lo que la hace ideal para aquellos que no tienen mucho tiempo para el cuidado de sus plantas. Es una planta perfecta para los olvidadizos que no recuerdan regar sus plantitas. Su capacidad para prosperar con poca agua la convierte en una opción excelente para jardines de bajo mantenimiento y paisajes desérticos. Prepárense para las Nepentes, también conocidas como plantas jarro. Estas plantas no son solo fascinantes, sino también un espectáculo visual. Estas bellezas carnívoras son las reinas del drama en el mundo vegetal. Con sus colores vibrantes y formas intrigantes, capturan la atención de cualquiera. Tienen trampas en forma de jarro llenas de líquido que atrae a los insectos con su dulce néctar. ¡Pobre insecto despistado! Una vez que el insecto se acerca, no hay vuelta atrás. Si cae en la trampa, queda atrapado y la planta se lo come lentamente. El proceso puede durar días, pero la planta obtiene los nutrientes que necesita. ¡Qué horror! Pero qué fascinante al mismo tiempo. Es un verdadero espectáculo de la naturaleza. Hay más de 100 tipos de Nepentes, cada una con sus propias características únicas y métodos de atrapar presas. La mayoría de ellas viven en las selvas tropicales de Asia, donde el clima húmedo y cálido es perfecto para su crecimiento. Si quieren una en casa, asegúrense de darles un ambiente húmedo y cálido. Necesitan cuidados especiales, pero valen la pena por su belleza y singularidad. El gigante oloroso. Hablemos de la Morphophallus titanum, también conocido como la flor cadáver. Esta planta es como la diva del mundo vegetal. Puede crecer hasta 3 metros de altura, y su flor aparece solo una vez, cada varios años. ¿Y por qué la llaman flor cadáver? Porque huele a carne podrida. Imagínense el aroma. Pero a pesar de su olor peculiar, la flor de la Morphophallus titanum es un espectáculo impresionante que atrae a multitudes. Si se atreven a cultivarla, necesitan un ambiente cálido y húmedo y mucha paciencia. La cazadora. Por último, pero no menos importante, tenemos a la Venus atrapamoscas. Esta pequeña, es un ícono del mundo de las plantas carnívoras. Originaria de los pantanos de Carolina del Norte y del Sur en Estados Unidos, la Venus atrapamoscas tiene hojas que parecen pequeñas trampas. Cuando un insecto despistado toca los pelos de la trampa, ¡zas! La trampa se cierra en un instante, atrapando al insecto en su interior. Para cuidar a esta pequeña cazadora, necesitan un suelo ácido, mucha luz solar y agua sin minerales. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las plantas raras y exóticas. ¿Cuál de estas bellezas les pareció la más extraña? Cuéntenme en los comentarios. No se olviden de suscribirse a mi canal Jardinería y Hogar para más aventuras en el mundo vegetal. Y no se olviden de compartir este video con sus amigos amantes de las plantas. ¡Hasta la próxima!